Hemos conocido una serie de antenas desarrolladas por el CENDIT para la televisión digital abierta. ¿Pero cómo garantizamos que estos equipos cumplen con los estándares internacionales? Para ello, el CENDIT instaló una cámara semi-anecoica para la certificación de equipos emisores y receptores de radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Una cámara semi-anecoica es una cámara que simula lo que sería un espacio abierto. ¿Verdad? Nosotros aquí podemos observar que existen diferentes tipos de absorbentes, tanto en el suelo como en las paredes, que lo que hacen es evitar que las ondas electromagnéticas producidas, ya sea por equipo o por la antena, reboten e influyan sobre un equipo bajo prueba. Hacemos lo que son las pruebas de compatibilidad electromagnética, que se dividen en dos pruebas. Son las pruebas de robustez o susceptibilidad, que es que un equipo bajo ensayo se le inyecta o se le influye con una onda electromagnética, para verificar que él siga funcionando. Y lo que son las pruebas de interferencia. Todo equipo electrónico produce ondas electromagnéticas interferentes. Entonces se demuestra o se prueba que ese equipo respeta ciertos estándares, de los cuales, bueno, nosotros nos basamos diferentes tipos de normas para verificar su buen funcionamiento en su entorno, para evitar que él irradie demasiada energía. Se hace un patrón de radiación, digamos, en 3D. Lo que se hace es girar la torna de mesa, diferentes tipos de grados, para verificar, para hacer una gráfica en función de los grados, qué tanta energía radia ella. Entonces se hace primeramente en el horizontal y a su vez se cambia la polarización de la antena y se hace un patrón de radiación vertical, para realizar un patrón de radiación en 3D. Para lo que es en la cartelación de antena, el patrón de radiación es un elemento muy importante porque determina cuánta cobertura lleva a ser, por ejemplo, en un espacio abierto, en una montaña o algo así. Entonces para eso lo que se hace es cambiar las polarizaciones. También existen lo que son las polarizaciones de las antenas. Algunas antenas están diseñadas para realizar una onda electromagnética horizontal, otras vertical y algunas circular. Entonces todo eso se verifica a través de eso. Pero no conforme con ello, el CENDIT cuenta con otra cámara dotada de equipos especializados para emular fenómenos electromagnéticos indeseados y medir el comportamiento de sus desarrollos. Aquí se hacen ensayos de tipo... Aquí se perturba al equipo con un fenómeno electromagnético. Este equipo que tenemos acá es un generador de perturbaciones transitorias. En estos laboratorios se pueden hacer hasta un total de 7 ensayos de robustez o de inmunidad a este tipo de fenómeno. Entre esos ensayos se encuentran, por ejemplo, ensayos que van destinados a ver la robustez de un equipo ante una perturbación, una sobretensión originada por un rayo. Hablábamos de que cuando cae un rayo al equipo le puede llegar un frente de onda de hasta 4 kilovoltios. Este equipo es capaz de generarlo, de simular ese fenómeno. Y podemos... lo inyecta a través de esta interfaz, que es por el circuito de alimentación del equipo. Y podemos verificar que el equipo no sufre ningún daño. En principio, ese ensayo es una prueba destructiva de no ser satisfactorio el resultado. El equipo se estaría dañando. Uno de los laboratorios de la Fundación Sendit está equipado con un sistema sofisticado que es capaz de medir la cantidad de radiaciones que penetran en el cerebro humano al estar expuesto a las microondas emitidas por los teléfonos celulares. Nuestra prueba emblemática es la tasa de absorción específica que mide la cantidad de energía electromagnética que penetra en el cráneo humano producto de una llamada con un teléfono celular. Esto es, digamos que, bastante polémico a nivel mundial. Hay varios años de investigaciones científicas a nivel mundial. Hay tanto personas más científicas favorables como detractores de todos estos estudios. Pero la Organización Mundial de la Salud reconoció en el año 2011 que efectivamente los campos electromagnéticos, producto de llamadas con teléfonos móviles, pueden producir cáncer. La medición se hace bajo tres etapas. La primera etapa es una medición de parámetros dieléctricos. Para obtener esa medición de parámetros dieléctricos, los líquidos se pueden hacer de dos maneras. Adquirir los líquidos a través de un proveedor o sintetizarlos directamente, que es lo que en este momento se está haciendo hincapié en hacer esa sintetización a nivel nacional. Sus principales componentes son azúcar de alta pureza, sal o cloruro de sodio, igual con alta pureza, agua desionizada y bactericida y celulosa. La bactericida lo que hace es evitar que a la mezcla le salgan bacterias y la celulosa lo que hace es reducir el nivel de permitividad. Esto se hace en base al estándar europeo, o un estándar europeo o un estándar americano que ya establece esa metodología de cómo sintetizar esos líquidos. Luego de tener esa sintetización de esos líquidos, se procede a esa medición de parámetros dieléctricos. La medición de los parámetros dieléctricos, se toma una pequeña muestra de esos líquidos, se coloca en una línea transverso electromagnética, que es una línea que en su centro es totalmente hueca, pero tiene unos compartimientos que sirven para hacer esas mediciones. Cabe destacar que el analizador vectorial de redes, que es el que hace esta medición antes, previa a este proceso, tiene que ser calibrado para que las mediciones den correctas, den exactas. Luego de hacer esa calibración, a través de un software y a través de una interfaz de comunicación, se conectan al computador y se va tomando una medida. Al principio se toma una medida de esa línea en vacío, a través de la interfaz que concéntrica ella sea al aire. Luego de que se toma esa medición, se vierte el líquido interno en ella y ahí se hace la medición de ese líquido y se compara nuevamente con un estándar internacional. Luego de que mi verificación está bien y mi medición, medición me voy a la medición de SAR. La medición de SAR que es, bueno, ya tengo mi equipo móvil celular, lo coloco en un soporte de equipo móvil. Las mediciones en ese momento se van a hacer tanto del lado izquierdo, del lado derecho, cuando el celular lo tenga totalmente pegado a mi mejilla o cuando el celular lo tengo despegado a 15 grados de mi mejilla. Se hacen cuatro mediciones allí. Como lo prometido es deuda, en el próximo segmento conoceremos dos modelos de decodificadores de televisión digital abierta diseñados en Venezuela. Ya volvemos. Independencia Tecnológica. Un día eres una persona.